Bueno, esa es la declaración, no es uno de sus funcionarios consentidos. En otro tema, el gobernador Miguel Márquez consideró inoportuno el incremento planteado por los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Puntualizó que aún falta que define el Congreso del Estado los ajustes presupuestales para el próximo año y de entrada dijo, no son muy halagueños. Vamos a escuchar al gobernador. Bueno, primero el tema de los sueldos de los consejeros, tengo entendido que ellos se lo aprobaron. Falta que define el Congreso, el Congreso en el presupuesto. Yo sí creo que aquí el Congreso tiene que hacer una revisión muy exhaustiva. No viene un año donde se prevea un mayor presupuesto. Entonces, desde mi punto de vista, muy particular punto de vista, yo creo que no es oportuno ahorita un incremento en los sueldos de esa naturaleza. No lo creo oportuno. ¿Es un exceso? Yo no entraría a calificar. Yo diría no es oportuno. Y lo tendrán que revisar bien los diputados. ¡Gracias!